Hola que tal, bienvenidos. Hoy les quiero enseñar a un lugar donde podamos farmear hierbas de media luna y también es posible que los enemigos nos dropeen las hierbas de luna decreciente. Recordemos que estas decrecientes son mucho más poderosas que las hierbas de media luna. El único requisito es haber derrotado al caballero de torre. Y vamos a ir desde esa archipiedra. Lo más común es que nos den hierbas de media luna. Pero eventualmente, a veces, de vez en cuando, nos dan hierbas decrecientes. Muy buenas contra los voces. Igual, llegar a este... Esta es la arena donde peleamos con el caballero de bronce. Ustedes la ven, lo reconocen. Ahí es donde están los arqueros y de acá arriba también. ¿Quién nos da esas hierbas? Son estos caballeros de ojos azules. Lo único que hay que hacer es vencerlos. Matarlos y la alargan. Vamos a ver qué nos dejan. Porque no siempre nos dan las hierbas decrecientes. De media luna, seguro. Como mínimo. Por ejemplo, ahí nos dio dos. Nos queda un caballero más. Y vamos a matarlo. Si el caballero grita cuando va a tirar el golpe, es porque podemos darle un estocazo. Como ahora. No, no. Tenemos un arquero desde atrás que nos están pegando. Tenemos que alejarnos un poco. Ahí, con eso ya no es suficiente. Muerto. Vamos a ver qué nos dejó. Y ahí nos dejó. Hierba de luna decreciente. Si a ustedes les interesa así y todo. Estas hierbas que son muy básicas. Que es cuando comenzamos el juego. Se llaman hierba de luna creciente. Nos la dan estos arqueros. Pero no siempre. Muy de vez en cuando. La alargan. Pero dan. Como digo, no es siempre. Pero bueno. A lo que nosotros venimos es a buscar hierbas de media luna. Para seguir sacando. Simplemente volvemos al nexo. Vamos al nexo. Y volvemos al mismo lugar. Les comento que la carga del juego. Al ir de un mundo a otro. Siempre es tedioso. Porque tarda en cargar. Pero si esos mundos son repetidos. O sea, vamos del nexo. A la arena de batalla. Y de la arena de batalla al nexo. Y viceversa. La carga es mucho más rápida. No es tan. Es tan extensa. Como cuando vamos a mundos nuevos. Tarda la carga. Pero no tanto. En vez de tardar por ahí 60 segundos. Tarda 20, 25. Mucho menos. Es mucho menos. Bueno, vamos a ver si... Además este lugar sirve para farmear almas. Ustedes vieron. Nos dan... Nos dan 415. Cada vez que lo dejamos a uno. Nos acercamos. Dejamos que ataque. O que se cure. Que se quiera curar. Cuando se quiera curar. Que queda completamente vulnerable. Al ataque nuestro. Y tenemos hierba de media luna. Y otra cosa que nos dropean. Cuchillos arrojadizos. Aunque yo no los utilizo. Al menos por ahora. Yo estoy más o menos en unas... 6 horas de juego. Estoy más o menos. Nada. Se cubrió rápido. Cuando tira la estocada. Queda completamente vulnerable. A nuestro ataque. A nuestra estocada. Le hacemos un contra de ataque. Vamos muchachos. Ataque. Se cura. Se cura. Y antes de curarse se murió. A ver que nos deja. Hierba de media luna. Y ya tenemos 62. Muerto. A ver que me dan. Ahí me dejó algo. Y me dejó un perno. Si no nos dejan pernos. Nos dejan hierbas de luna creciente. Estos arqueros. Así que es una zona de farmeo. No tan solo de hierba de media luna. Sino también. De hierba de luna de creciente. Hierba de pernos. De pernos. Y de hierba de luna creciente. Además de las 415 almas. Que nos da cada caballero. Cada vez que los matamos. Ni contemos a los arqueros. Porque prácticamente no nos dan nada. De almas. Bueno muchachos. Espero que les haya servido. Recuerden. Farmear. Antes de ir contra un jefe. Porque si no. La van a pasar muy mal. Y este lugar de farmeo. De hierbas. Es excelente. Tanto de hierbas. Media luna. Como de luna de creciente. Ojalá les haya servido. Gracias por estar ahí. Y hasta luego. No. No.